El pueblo boliviano pide nacionalización, yo diría nacionalización de hecho, porque teóricamente, constitucionalmente, legalmente, hidrocarburos sigue siendo del Estado boliviano, pero el Estado, mediante el gobierno, no ejerce el derecho de propiedad, el gobierno tiene que ejercer el derecho de propiedad, tomar posesión en los campos partidóricos, eso se llama nacionalización de hecho. Por ello nosotros en esta marcha lo que pedimos concretamente es la aprobación de la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente. ¿Con respecto a un supuesto golpe de Estado? Bueno, hay comentarios de que podría haber un golpe de Estado, golpe militar. Nosotros no vamos a permitir que un militar golpee, porque los militares es para desguardar las fronteras y para el pueblo boliviano, y no así para gobernar. Lamento mucho que el gobierno sigue metiendo bala contra el pueblo. La única forma de pacificar el país es con la renuncia de Gonzalo Saldozada y Calo Demes. ¡Bajate! ¡Vamos, vamos, vamos! En junio del 2005, después de la presión por nacionalización de los hidrocarburos y un pésimo manejo por parte del gobierno de la crisis, cae otro presidente, Carlos Mesa. Porales, armado de argumentos, exigía la nacionalización de los recursos naturales. No es posible que resolvamos un problema del tema de hidrocarburos y que después haya otro problema por el tema de la inmunidad. Para los soldados norteamericanos acá hay que defender la dignidad. ¿Cuál va a ser su política para la nacionalización de los recursos naturales en Bolivia? No estamos hablando de naciones de industrias. Respetamos las industrias. Tiene que haber inversión para las industrias. Solo con ciertos principios de beneficios de manera equilibrada. Estamos hablando de los recursos naturales. Los recursos naturales no pueden ser de propiedad privada. Sí, necesitamos socios para explotar, explorar o industrializar los recursos naturales. Vamos a ejercer el derecho de propiedad sobre los recursos naturales, especialmente sobre el gas natural. Con estas tesis que venían pregonando desde el año 2000, se lanza nuevamente a la presidencia de Bolivia en el 2005 con el MAS, Movimiento al Socialismo, sabiendo que en el 2002 habían logrado el segundo puesto en votación para lograr la presidencia. Estoy seguro y convencido con ustedes, con el pueblo boliviano. Pronto, los quechuas animaron guaraníes. La gente digna, honesta, Sara, gozará del poder político en Bolivia, quitando el poder de pocas familias que saquearon ocho recursos por más de 500 años. ¡Que ha usted hecho un coca! ¡No! ¡Va a dichos yanquis! ¡Va a dichos yanquis! ¡Que viva el instrumento político por la soberbia del pueblo! Estas elecciones nacionales, compañeras y compañeros, no solamente es para cambiar un gobierno, no solamente es, compañeras y compañeros, es para cambiar un presidente, es para cambiar nuestra historia. El camino estaba labrado. Uno de los eslogans que Morales repitió hasta el cansancio, hablaba del momento y de lo seguro que se sentía el movimiento al socialismo liderado por el Aymara. Gritaban, ahora es cuando. Querido pueblo boliviano, llegó el momento de mostrarle al mundo que somos un país con dignidad, una nación libre y soberana. Cambas, chapacos, quechos y aymaras, unidos por siempre, unidos por el cambio. Tahuantinsuyo y nuevos hermanos, el collasuyo se levantó. Quechoas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, para un nuevo alba seremos más. Más, 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 ya somos más. A someternos nunca más. Evo, presidente. Vea la otra semana en Contravía cómo se desarrolló la campaña presidencial en Bolivia y el análisis del discurso y las tesis del nuevo presidente boliviano. Y es hora, hermanas y hermanos, de darnos cuenta dónde estaban esos caballeros cuando el pueblo boliviano estaba luchando por sus recursos naturales. ¿Dónde estaban esos candidatos cuando el pueblo estaba siendo masacrado? No tiene ninguna moral, ni autoridad, ni ética para hablar ni de la bandera ni de los recursos naturales. Hemos ganado, ahora sí vamos a hacer el cambio del país. Conjuntamente, todo así, la mayoría. El pueblo ahora está al poder. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.